Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, no hay nada más cómodo que un buen par de sneakers. Pero a medida que envejecemos, nuestra elección de calzado puede afectar nuestra apariencia. Afortunadamente, no tienes que renunciar a los sneakers después de los 40. Por otro lado, es importante mencionar que los sneakers pueden ser utilizados en diferentes ocasiones y no solo en situaciones informales. De hecho, en la actualidad hay marcas que ofrecen sneakers más elegantes y sofisticados que pueden ser utilizados en eventos más formales, como cenas o reuniones de negocios. La clave está en seleccionar un par de sneakers adecuados para la ocasión y combinarlos con la ropa apropiada para crear un look equilibrado y con estilo. Recuerda que el estilo no está reñido con la comodidad, así que quédate si quieres saber más. Pero antes, no olvides visitar estilocracia.com para más datos y consejos. 1. No elegir el tamaño correcto. Uno de los errores más frecuentes es no elegir el tamaño correcto. Si tus sneakers te quedan grandes, tus pies estarán en constante movimiento dentro de ellos, lo que no solo te hará sentir incómodo, sino que también puede causarte ampollas y lesiones. Por otro lado, si son muy pequeños, podrían dañar tus pies y causarte problemas de salud. Es importante recordar que cada marca de sneakers puede tener diferentes tallas y medidas, por lo que es necesario probar varios pares antes de hacer una compra. Además, presta atención a la forma en que los sneakers se ajustan a tus pies, asegurándote de que el talón no se levante al caminar y de que los dedos de los pies tengan suficiente espacio para moverse cómodamente. 2. Usar sneakers inadecuados para la actividad. Un estilócrata sabe que la elección adecuada de sneakers no solo es una cuestión de moda, sino también de salud y seguridad. Al utilizar un par inadecuado para una actividad específica, corremos el riesgo de sufrir lesiones o accidentes innecesarios que podrían afectar nuestra movilidad y calidad de vida. Por lo tanto, es importante tener varios pares de sneakers, cada uno destinado a una actividad en particular, para que podamos disfrutar de cada momento sin preocupaciones y tener un mejor rendimiento en nuestras actividades diarias. Recuerda, la elección correcta de sneakers es una inversión en ti mismo y en tu futuro. 3. No reemplazarlos a tiempo. Otro error común es no reemplazar tus sneakers a tiempo. Sí, sabemos que pueden ser tus favoritos, pero como cualquier otro calzado, tienen una vida útil limitada. Si los usas demasiado, se desgastarán y perderán su capacidad de amortiguación y soporte, lo que puede causarte molestias y lesiones. Así que no te aferres a tus sneakers viejos y busca un nuevo par que te brinde la comodidad y el soporte que necesitas. Recuerda, los sneakers son una prenda básica en nuestro guardarropa, pero también es importante usarlos correctamente para evitar lesiones y verte con estilo en cualquier ocasión. Sigue estos consejos y conviértete en un verdadero estilócrata de pies a cabeza. 4. No mantenerlos limpios. No mantener tus sneakers limpios puede ser un grave error en tu estilo de vida. La suciedad y el polvo que se acumulan en ellos pueden causar mal olor, manchas y hasta infecciones en los pies. Además, reducen su vida útil y afectan la apariencia de tu calzado. Pero no te preocupes. Mantenerlos limpios es sencillo. Con un poco de esfuerzo y los productos adecuados, tus sneakers lucirán siempre frescos y listos para cualquier ocasión. Recuerda que unos sneakers limpios son tus mejores aliados en el camino hacia un estilo de vida saludable. 5. Usarlos con cualquier tipo de ropa. Los sneakers pueden ser una prenda de vestir o, mejor dicho, un calzado demasiado versátil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no combinan con todo. Siempre ten en cuenta el tipo de ropa que estás usando o que vas a utilizar para así saber elegir tus sneakers adecuados para la ocasión. Un ejemplo y un error que solemos repetir es el de utilizar los sneakers deportivos con ropa formal. Aprende a saber qué utilizar y ten una variedad de ellos para así poder mantenerte cómodo y protegido sin importar la vestimenta. 6. Usar calcetines inapropiados. Otro error que muchas veces pasamos por alto es el uso de calcetines inapropiados con nuestros sneakers. Los calcetines deportivos o con diseños llamativos no se ven bien con sneakers elegantes. En su lugar, elige calcetines que sean más sobrios y que complementen tu atuendo. De esta manera, mantendrás la seriedad de tu edad sin perder la elegancia. Amigo estilócrata, recuerda que la edad nunca debe limitarnos a dejar de usar o dejar de hacer actividades que nos gustan. Pero eso sí, hay que tener en cuenta el cómo poder realizarlas o cómo poder vestirnos de la mejor manera posible. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.